Creo que todo, porque el equipo jugó, generó situaciones de gol, creo que sentimos quizás en los últimos minutos el tema de no tener ritmo de juego, pero que el equipo hizo bien las cosas durante gran parte del partido, por momentos fuimos superiores a Cristal, creo que una de las figuras del partido es el arquero, entonces creo que demuestra cómo se dio el partido, lo perdemos de una forma insólita, creo que pecamos de ingenuo, fue la mitad de cancha, jugamos corto, cuando teníamos que poner el ataque y se acababa el partido, el VAR, un gol que nos anula, que no sé por qué, desuso de cabeza, pero bueno, hay que aprender a convivir con esto, tengo que volver a ver la jugada, se decidió eso, de haber existido la mano, yo creo que puedo objetar quizás otras situaciones del juego, pero igual nos quedamos con la mano vacía más por errores propios.